Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Las articulaciones entre la tibia, el peroné y el astrágano suelen denominarse conjuntamente tobillo. Las articulaciones del pie lo hacen flexible y estable para que pueda soportar sin problemas el peso del organismo. La estructura y función de estas articulaciones son el motivo de estudio de este audiovisual. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La articulación del tobillo es una articulación sinovial tipo bisagra que permite movimientos de flexión y extensión. La articulación entre la superficie articular distal de la tibia y la tróclea del astrágalo, llamada articulación tibio-estragalina, es la que soporta el peso. Su funcionamiento normal depende de su estabilidad medial y lateral, proporcionada por tres articulaciones. La tibio-peronea proximal, la tibio-peronea distal y la peroneo-astragalina. Los ligamentos en la tibia y el peroné sostienen en su lugar estos dos huesos con lo que limitan el movimiento en estas articulaciones. Estos ligamentos son los laterales externo e interno o deltoideo. El ligamento lateral externo se divide en tres fascículos, peroneo-astragalino posterior, peroneo-calcáneo y peroneo-astragalino anterior, que anclándose en el astrágalo y en el calcáneo se encarga de sujetar lateralmente el tobillo. Por su parte, el ligamento deltoideo parte de la punta del maleolo interno y sujeta la cara interna del tobillo. Los maleolos, sustentados por estos ligamentos y unidos entre sí por los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior, impiden el deslizamiento lateral de los huesos del tobillo. Por lo que respecta al pie, diremos que en él podemos encontrar cuatro tipos de articulaciones sinoviales. En primer lugar, las intertarsianas, que son planas y permiten movimientos limitados de giro y deslizamiento. En segundo lugar, las darsometatarsianas, que también son planas y hacen posibles movimientos de giro y deslizamiento limitados. Los tres primeros metatarsianos se articulan con los huesos cuneiformes. El cuarto y el quinto lo hacen con el cuboides. En tercer lugar, las articulaciones metatarsofalángicas son todas condíleas y permiten flexión-extensión, así como abducción y abducción. En el cuarto lugar, las articulaciones interfalángicas, que son de tipo bisagra y permiten solo la flexión y extensión. Bien, hasta aquí el estudio de las características estructurales y funcionales de las articulaciones del tobillo y pie. Con este audiovisual, hemos finalizado la serie dedicada al sistema esquelético. Espero que haya sido de tu agrado y que haya cumplido tus expectativas. Te invitamos a que sigas con nosotros en Escuela Online de Salud. ¡Gracias!